La propuesta de viajes y turismo tiene que ver con vacaciones de invierno. Del 8 al 26 de julio se extenderán las vacaciones de invierno y quienes dispongan del tiempo necesario y algunos pesitos y tarjetas de crédito pueden con cierta previsión organizar una salida en familia, con amigos o en pareja. El abanico de posibilidades se abre con alternativas dentro y fuera del país. Con cada nueva mirada vuelve a renacer la belleza que encierran los rincones de nuestra Argentina, desde los más conocidos hasta los más inexplorados. El norte del país es conocido mundialmente por sus magníficos escenarios naturales y por sus pobladores que parecen haberse detenido en el tiempo. Estos lugares otorgan al viajero la posibilidad de retrotraerse a la época de la colonización hispana y son sus principales exponentes las provincias de Salta y Tucumán. Excursiones como el Tren de las Nubes presentan a la puna con fuertes contrastes frente a las nieves eternas de la cordillera. La quebrada de Humahuaca, rodeada por cerros multicolores, brinda a los turistas inolvidables momentos de contemplación. Tapices, tejidos, orfebrería, son algunas de las artesanías que pueden adquirirse. Hay salidas diarias a Salta, Jujuy y Tucumán en coches cama de flecha y se pueden armar el paquete con hotelería y excursiones. Si prefiere el sur argentino, a no dudar, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son destinos imperdibles. Lo ideal es ir en avión y con aerolíneas argentinas. Se paga con tarjetas de crédito en cuotas sin interés dependiendo del plástico. Sus paisajes son verdaderas obras de la naturaleza. Sus accidentes geográficos proveen de refugio a reservas naturales y son parte de sus famosos parques nacionales. La infraestructura de nivel internacional incluye el centro de esquí Cerro Castor en Ushuaia. El majestuoso mundo de los glaciares tiene su puerta de ingreso en la bella ciudad del Calafate desde donde pueden accederse al célebre mirador del Perito Moreno y realizar audaces excursiones por campos de hielo. Damos una vuelta de página y para los que prefieren vacacionar en el exterior, están los planes en cuotas sin interés al cambio oficial para los pasajes, principalmente vía Asunción del Paraguay con Copa Airlines, que ofrece siete vuelos semanales. Hay otras compañías de aviación como TACA, Avianca, que también salen todos los días, América Airlines cuatro veces por semana y TAM con destino a San Pablo para luego hacer las combinaciones a Estados Unidos y Europa. ¡Vamos! Gracias.